Ahora sí, ahora sí Porque ustedes lo pedían Aquí estamos mis hermanos de toda la vida La gran pata que está, Santa Rosa de Basta Sí o no, porque llamaron Linda Chiquiana, eres dueña de mi amor Con tu hermosura cautivas mi corazón Linda Chiquiana, eres dueña de mi amor Con tu hermosura cautivas mi corazón Ahora que yo te quiero Ahora que tú me quieres Qué feliz estás Ahora que yo te quiero Ahora que tú me quieres Qué feliz estás Sin llorar, sin llorar Madrecita linda Vamos señora Mercedes Ramírez Así, David Baila, baila Henry Henry Que le he creído Jaro Valderrama Toda la vida Puchilla Así, así, así ¡Echa, échale! Zapatera 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 Gáinale, gáinale, gáinale A mi hermosura ¡Vuelta, pesita! Mi gente linda de Chiquián A mi siempre con la banda orquesta Tanta Rosa de Huasta correspondence Garbina, gáinale, gáinale Tama por la banda A mi siempre才 entrada aaaaa Repartista Roji Mosque Questa им Tama por la banda ¡Suscríbete al canal!